Juan Carlos Ramírez Abadía, el colombiano de las mil caras, nadie nunca pensó que el más pequeño de cinco hermanos de una pudiente familia de Palmira terminaría convertido en el hombre más buscado en Colombia desde los tiempos de Pablo Escobar y uno de los más codiciados en los Estados Unidos. Juan Carlos Ramírez Abadía, apodado Chupeta por su apariencia dulce en la infancia, llegó a tener un emporio del mundo ilícito y una fortuna estimada en mil ochocientos millones de dólares. Tan poderoso que tuvo relaciones en el negocio con Joaquín Chapo Guzmán, el líder del más temido y poderoso cartel de México, el de Sinaloa. Aunque según las autoridades colombianas, Ramírez Abadía logró acumular una fortuna calculada en veintiocho mil millones de dólares. En comparación, Pablo Escobar, que entre 1949 y 1993 acumuló unos 30 mil millones de dólares. Aunque sus sobornos no eran muy elevados, supo infiltrar a las autoridades. Pese a que se graduó como economista en una prestigiosa universidad de Bogotá, Chupeta se prometió que antes de llegar a los 30 sería multimillonario, para lograr tal fin de día, casi por obligación, incursionar en el mundo ilegal. A sus 20 años ya había abandonado sus estudios de posgrado. Se vinculó entonces con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali, donde se inició en las actividades ilícitas. Su estilo frío y calculador lo hicieron escalar en la organización, hasta formar su propia red criminal junto con su socio y amigo Juan Carlos Ortiz, alias Cuchilla. Tras el asesino de Pablo Escobar, cabecilla del cartel de Medellín, y la disolución del cartel de Cali, Chupeta rápidamente pasó a ser uno de los principales distribuidores del polvo blanco en los Estados Unidos y Europa. Posteriormente pasó a ser parte del cartel del Norte del Valle, quien su líder máximo era Orlando Henao Montoya. Chupeta exportaba desde Colombia en aviones, que ingresaban en las redes estadounidenses que controlaban toda la mercancía que vendían en la ciudad de Los Ángeles, California. Después enviaba aviones que eran recibidos por la red estadounidense de la ciudad de Nueva York. Chupeta también sostuvo un vínculo muy estrecho con grandes capos de México, como los Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, pero principalmente con el cartel de Sinaloa donde sostuvo una gran alianza y llegó a tener lazos con Joaquín el Chapo Guzmán, al cual apodó El Rápido por su velocidad y astucia para transportar su mercancía. Era de muchos lujos y excentricidades, pues le gustaban las joyas y la ropa de marca y vistosa. Por ello lo pusieron en la mira las autoridades, por lo que en 1996 se entregó a la justicia junto con Cuchilla. Aceptaron cargos por enriquecimiento ilícito y testaferrato y fueron condenados a 24 años de prisión. Chupeta solo cumplió 4 de esos años por rebajas de penas y desde los 3 centros de reclusión en los que estuvo, siguió consolidando su organización. Entonces entendió que debía manejar un bajo perfil. Salió de prisión en junio del 2000. Su tiempo transcurrió entre Villahermosa, en compañía de Asprilla, Patiño y Cuchilla. Él hizo construir y adecuar un pabellón de máxima seguridad en la prisión de Buga, donde era el único recluso. Estaba solo y gozaba de exclusividad total, celda con todos los lujos, habitación para sus escoltas y hasta sala de espera con lujos para las visitas. Jean Libertat se fue a vivir a Brasil, donde montó algunas empresas fachadas para lavar dinero del mundo ilícito. Las autoridades colombianas le seguían la pista, así que para no ser descubierto tomó una medida radical. Cambiarse el rostro. Fueron unas 10 cirugías estéticas en las que se operó la nariz, se ensanchó la quijada, se partió el mentón, se estiró la frente, transformó el contorno de los ojos y se pronunció los pómulos. Quedó irreconocible. Chupeta logró enviar más de mil toneladas del polvo blanco a los Estados Unidos entre 1990 y 2004, creando su propia red de distribuidora en Nueva York. Las ganancias regresaban a empresas familiares en Colombia y Brasil y a otras inmobiliarias y automovilísticas en España y México, donde lavaba el dinero. Así se convirtió en uno de los 10 capos más buscados del mundo, por el que los Estados Unidos ofrecieron hasta 5 millones de dólares. Chupeta ha sido uno de los más poderosos y evasivos capos en Colombia. Su imperio le permitió incluso comprar a congresistas para evitar la extradición y hasta intentar sobornar miembros de la DEA con prostitutas, regalos y hasta apartamentos. También tenía otra particularidad. Era un hombre frío, calculador y extremadamente violento, como lo describió en un informe de la DEA, que lo acusaba de 15 a 60% cometidos en los Estados Unidos. Pero la realidad es que había ordenado unas 300 bajas. Quizás el caso más sorprendente fue el homicidio de 35 miembros y amigos de la familia del capo Víctor Patiño Fómeque en un solo año por delator. Chupeta decidió acabar uno a uno con las personas más allegadas a su círculo social. Empezando por su medio hermano y socio en el negocio ilegal, Luis Ocampo Fómeque alias Tocayo. Chupeta pagó 340 mil dólares por esa baja. Según consta en una planilla contable de su cartel exigida en el juicio contra el Chapo Guzmán. Se trató de un costo mucho más alto que otros, porque fue un grupo de lugartenientes grande que participó. La guerra fue a muerte. Con 35 años y amigos de su familia asesinados, Patiño contó la vida y negocio en detalles de los capos con los que había trabajado. Sobre los sobornos a oficiales públicos, los infiltrados en la fiscalía, en la policía y en la armada. La ubicación de laboratorios de procesamiento del polvo blanco en la costa pacífica. Las rutas del tráfico de *** al exterior. La forma como financiaron la campaña presidencial del electo Ernesto Samper. Caso que culminó en el famoso proceso 8000. Luego de años de búsqueda, Ramírez fue capturado el 2 de noviembre del 2007 en una lujosa mansión en Brasil por las autoridades de ese país, que le seguían la pista por lado de activos, sin imaginarse la persona que tendrían entre manos. Fue el mismo Chupeta quien esa noche reveló su identidad, que luego confirmó la justicia colombiana, y entregó 544 mil dólares, 250 mil euros y 55 mil reales en efectivo, guardados en caletas donde fueron encontrados 160 celulares que usaba. Sus 22 años de vida delictiva, ese 7 de agosto del 2007, a las 12 y 55 de la mañana, en una mansión de Sao Paulo, Brasil. Cuando un comando de agentes de la DEA y de la policía de Brasil le notificó que tenía una orden de captura con fines de extradición. De nada le valieron sus operaciones de cirugía estética, su aspecto físico francamente había empeorado, ni las artimañas que había inventado para que se perdiera su rastro en Brasil, para que pareciera que ya no se dedicaba al negocio. Lo delataron sus operaciones financieras. En Brasil había creado 16 empresas con operativas sospechosas y la adquisición de 28 viviendas, muchas de ellas de lujo en Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Cutitiba, Porto Alegre y Río Grande del Sur. Solo pudo ser identificado por su voz y sus huellas dactilares, confirmadas por el propio director de la policía colombiana, general Oscar Naranjo. Luego anunciaron la incautación de 60 millones de dólares más 309 lingotes de oro enterrados en siete casas de Cali. Chupeta fue extraditado a los Estados Unidos, donde recibió 55 años de condena por aceptar los cargos del manejo del polvo blanco que se le imputaron. La necesidad de buscar una rebaja de pena lo llevaron a convertirse en uno de los testigos de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio contra el capo Joaquín Guzmán Lopera, alias El Chapo, su socio para ingresar en suelo norteamericano miles de kilos del polvo blanco. Del joven apuesto y vanidoso que entró al cártel de Cali en los años 80 ya no queda nada. Los excesos y todas las cirugías que se realizó para esconderse de las autoridades le están pasando factura. Ahora, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Zupeta, se ve macrado, enfermo, acabado y aún continúa purgando su pena.